Pues aquí estamos preparándonos para la Dreamhack después de una noche de fiesta loca, o sea, loquísima. Y nada, aquí vamos y para enseñaros un poquito todo voy a hacer una especie de tour, así que nada, aquí. No se me va una mierda, pero bueno, espero que por lo menos se distinga Vigal, así que nada, aquí estamos con el pase, el pase pin me siento importante y nada, vamos a ver qué se cuece por aquí dentro. ¡Gracias! Estamos aquí y vamos a probar este fútbol y vamos a probarlo ya, vamos a ir con Betas con el señor Betas y yo, vamos a probarlo. Hemos salido de la fútbol moneta, la fútbol moneta, increíble. Es un autobús. Exacto, es un autobús, así que es genial. Hay juegos dentro, han puesto ordenadores para actuar en parte de abajo. Y encima te regalan cosas, o sea... Bueno, estamos aquí en el descanso, un poquito de hidratación porque, madre mía, lo que se cuece ahí dentro no es ni normal. Torneos, campeonatos, enseñan nuevas gráficas que han sacado y es una pasada. ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Qué maravilla! El tío que más se la goza del mundo, o sea, este PC. ¿Te importa que te graben? No, no, no me preocupes. ¿Cuánto te ha costado todo el equipo? ¿Cuánto te ha costado todo el equipo? El equipo entero no lo sé, realmente, porque esto lo de dentro así es un trabajo de alguien. Es una persona que juega sin duda, pero es una persona que juega sin duda, y no me permito más capricho, no me permito este. Si es que esta es la tierra del vicio, la tierra del vicio, o sea, aquí nadie viene y no juega, o sea, la gente que viene y no juega es como la gente que da un puticlope y le da un abrazo a una puta, ¿no? Estamos en el descanso y nos estamos poniendo guapos para salir a buscar a Miss Fortune y a, no sé, a Gatelyn. Y loco. Y loco. Y loco. Y loco. Pero veáis que nosotros vamos en gran canales, o sea... ¡No, no, no! A ti hay que triunfar, no! ¡Qué puta mierda! ¡Cala, para la verdad! ¡Cala, fútbol! ¡Ha tomado, ha tomado! Gracias por ver el video.